Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a 360 grados, su programa estelar de la televisión vespertina nacional. Un gran placer para nosotros compartir la jornada de este miércoles 19 de julio con todos ustedes, siempre con la compañía del Dr. Humberto el Mejor, Salazar. Don Freddy Sandoval, caramba, ¿cómo está usted? Calor, doctor, en la calle. Aparte del calor y la humedad, oiga, hoy es el Día Mundial del Amigo con Derecho. Usted me puede explicar eso, de qué se trata. Eso es medio complicado, doctor. Explique usted, o sea, ¿qué es un amigo con derecho? ¿O una amiga con derecho también? Dice Naciones Unidas que a partir de una publicidad que se hizo en Argentina, que caló y gustó mucho, una amistad vieja entre un hombre y una mujer, le daba a ambos como una cierta cercanía de pertenencia. Como que el hombre se sentía con derecho sobre la mujer y la mujer sobre el hombre, pero una amistad sin ningún interés. No. Pero que llegaba a un punto en que ellos, ya conociendo de esa intimidad, que se celaban uno al otro, entonces llegaban a un acuerdo de compartir el sexo también. De compartir la cama. Eso es un amigo con derecho. Y seguían siendo amigos. Exactamente. Y seguían siendo amigos. Ese es el día hoy, ¿eh? Hasta eso se celebra, el Día del Amigo o la Amiga con Derecho, porque para no ser sexista. Pero eso no será mucho, doctor, pienso yo. ¿Usted cree, don Freddy? Don Freddy, ¿usted cree en la amistad entre un hombre y una mujer de forma tan íntima que solamente sea amistad? Mire, debo decirle una cosa. Yo tengo más amigas que amigos. Pero no íntimas. De compartir. Pero no íntimas. No, no, no. De compartir. De andar con ellas para arriba y para abajo. Sí, sí, sí. De salir al cine, de ir a jugar dominó, de beber tragos. Al final, eso es peligroso, don Freddy. No, doctor, depende. El diablo tienta, don Freddy. No, por ejemplo, depende la edad. Depende la edad. Porque, por ejemplo, un muchacho soltero de 18 años, pero yo me refiero al caso mío. Yo tengo amigas de 30, 35 años que ya somos viejos los dos. Pero yo le estoy exponiendo el tema en forma general, no particularizándolo en usted. Yo lo que digo es que es el diablo tienta, don Freddy. Si usted se pone a caminar con una amiga para arriba y para abajo, que trago para acá, que trago para allá, que el mareíto, que los dos están solos. Don Freddy, el diablo tienta. Sí, sí, es una venta. Sobre todo si es enero o febrero, aquí que hace frijito. Pero es un día interesante. Vamos a trabajar. Porque no todo el mundo como que le pega al templo. No, sinceramente. Bueno, hoy es el día del amigo con derecho, pero aunque no esté tan informado, se informa aquí en este programa. Mire, yo seguí con muchísima atención una charla que dictó al mediodía de hoy el ministro administrativo de la presidencia en la Asociación Dominicana de Exportadores, Adoexpo. La transmitieron por la página de la Presidencia de la República. Y lo cierto es que a mí me llamó la atención un punto en particular que vincula la charla de José Ramón Peralta con el homenaje que se le hizo, o el reconocimiento que se le hizo al presidente de la República el pasado lunes por parte de la Asociación de Hoteleros del Este. Esas líneas maestras donde aspectos donde podríamos ser competitivos en la República Dominicana serían los que necesariamente soportarían nuestra economía en el mediano plazo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos de José Ramón en el día de hoy en Adoexpo. Usted tiene un corto del video ahí. Edwin lo consiguió. Lo conseguimos, Edwin. Bueno, vamos a pasarlo ahora. Cuando José Ramón hace un reto a los empresarios dominicanos a que inviertan en el agro y hace una descripción de los mercados que nosotros tenemos a nuestra disposición en base a tratados de libre comercio. Pero vamos a verlo, doctor. Sí, claro que sí. Pero después entonces explicamos. Vamos a ver algo de lo que dijo el ministro Peralta. Vamos a verlo. El 6% anual durante la última década es la envidia de muchos países alrededor del mundo. Y gracias a ese crecimiento y a un conjunto de políticas públicas que se han implementado en los últimos años, el país está avanzando decididamente en el combate contra la pobreza y la desigualdad. Cierro la cita. No es posible exhibir una muestra más contundente de cómo se nos percibe en el exterior. Y es que todos los organismos internacionales avalan el excelente desempeño económico y social que la República Dominicana ha experimentado en estos últimos años. Le daré un dato más. De acuerdo a un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, la demanda energética se triplicará en la República Dominicana de aquí al 2040, empujada por el crecimiento económico, por el desarrollo, el crecimiento y desarrollo económico que nos espera. Eso nos da una idea de la confianza que despierta nuestra economía, y las previsiones optimistas que tienen acerca de nosotros en el exterior. De hecho, este crecimiento es equivalente al que se prevé, oigan esto, es equivalente al que se prevé para el conjunto de la demanda energética de todo Centroamérica. Y para dar respuesta a esa demanda creciente, estamos destinando alrededor de 2.000 millones de dólares para la central termoeléctrica Punta Catalina, además de otros proyectos entre los que se destacan 10 de energía renovable. El gobierno ha invertido igualmente una cantidad... ...tención en cuanto a ese discurso, don Freddy Televidentes. En un reto que lanza José Ramón Peralta a los empresarios dominicanos. El reto es que inviertan en el sector agropecuario, porque nosotros tenemos una serie de tratados de libre comercio que nos dan una ventaja competitiva con otros países que no poseen ese instrumento. Ahora tenemos un tratado de libre comercio con el CARICOM, que él cifró en 30.000 millones de dólares las importaciones de los miembros del CARICOM en temas sobre todo alimenticios. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que ahora, como una acotación, tendremos que plantearnos la negociación de un tratado de libre comercio con el Reino Unido, que sale dentro de dos años aproximadamente de ser un miembro de la Unión Europea y tendremos que establecer un tratado de libre comercio con el Reino Unido a donde exportamos una gran cantidad de guineos. Pero, a mí me llama la atención que planteamientos económicos que ya son conocidos y que nosotros no habíamos aplicado, y sobre todo no habíamos tratado el tema en forma transparente en la República Dominicana, de que nosotros tenemos que plantearnos, desarrollar los aspectos y los renglones donde podemos ser competitivos. El lunes demostramos, en la reunión con el presidente Danilo Medina, en el Este, que somos competitivos en turismo. Tenemos 82 mil habitaciones turísticas y que esa es una parte del país, es una parte de nuestra economía que todavía falta mucho por desarrollar. Y en el día de hoy, en el discurso del ministro Peralta, pues, lo que visualizamos fueron líneas maestras de inversión para exportación que es la vía correcta por la cual se desarrollan los países. El único país desarrollado del continente en temas económicos por sus indicadores es Chile. Y Chile es la economía más abierta de toda América Latina. Entonces, creo que ese es el discurso y ese es el camino. Usted sabe que José Ramón sintoniza muy bien en la línea del pensamiento económico con la línea del presidente Medina. Me doy cuenta ahora, con el contenido de ese discurso, cuando menciona las cifras. El presidente, tanto en la respuesta a los ganaderos, que lo hizo en dos discursos, en dos visitas sorpresas, como en la actividad de Punta Cana, donde la Asociación de Hoteleros del Este le dio un reconocimiento. El presidente enfatizó mucho en eso. Primero, la parte económica del país, de la economía estable y la línea maestra del gobierno, de impulsar el desarrollo turístico porque constituye un eje transversal para todo. Y también la inversión en el campo, con énfasis en eso que dice José Ramón. El presidente, los préstamos al sector agropecuario, que el presidente lo encontró a un 18%, es al 6% que está. Sí. O sea, fíjense cómo se le tumba un 12% y es una tasa fija de un 6%. Ese es un estímulo para la gente del sector agropecuario. Y por eso usted está viendo cómo aumenta cada año la producción agrícola, en arroz, en mango, en aguacate, en todo. Él habló directamente del aguacate, que nosotros tenemos una enorme capacidad para producir aguacate y mercado hay de más. Sí, señor. Habló del mango, habló de inversión en piña, habló en inversión de una fruta que yo no conozco mucho, quizás usted sí, pitahaya, usted la conoce. Sí, sí, sí. La mencionó varias veces. Es una de las frutas exóticas más caras, pero que el país tiene condiciones para desarrollarla. Sí, y habló de una serie de... Perdón, cuando usted vaya al supermercado Bravo, en el área de la fruta o los vegetales, usted va a encontrar una fruta como rosada o como un rojo pálido, que parece una piña, pero que es más pequeña, bonita, con un sabor... La voy a buscar. Sí, búsquela, porque esas parecen importadas por el tamaño y lo bonita que se ven. Sin embargo, aquí hay plantaciones de pitahaya, varias. Sí. Tanto en el este, ahí en Cumayaza hay una buena porción de siembra. Y en la línea noroeste hay varias fincas de pitahaya también, porque tienen el mercado criollo, que todavía mucha gente no lo conoce, pero tienen el mercado asegurado sobre todo para España y para Inglaterra. Ah, imagínese usted. Bueno, yo vi hace muy poco tiempo que estaba en Europa, en Roma, vi un guineo dominicano. Sí. Orgánico. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Tres euros. ¡Wow! Tres euros. Estamos hablando de 150 pesos. No, más, porque está en el total 56. Ah, bueno, más de 100, imagínese usted. Mire, y yo creo que en esta línea de pensamiento lo importante para mí es lo siguiente. Nosotros, ¿en qué somos competitivos? ¿Y en qué tenemos que invertir en este momento? Nosotros no podemos estar pensando en que vamos a competir en creación de programas de computadora o que la robótica va a ser nuestra línea de desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque para eso se necesita una base matemática en nuestras escuelas que no tenemos. No la tenemos todavía para insertarnos en ese mundo de la tecnología, de amplia difusión, incluso de ser constructores de equipos que puedan ser vendidos con tecnología desde la República Dominicana. Para eso necesitamos nosotros profundizar lo que es enseñar matemática y crear ingenieros. Y no los tenemos. Entonces, ¿en qué somos competitivos para mantener esta economía? Bueno, en turismo somos competitivos en ese tipo de inversión en el campo que el mismo gobierno ha estado invirtiendo más de 7 mil millones de pesos en lo que es la reconstrucción de una serie de bosques en la República Dominicana. Yo creo que esa es una visión positiva y optimista del país. Y eso es para allá es que tenemos que ir para tratar de mirar a este país con esa visión optimista. No importa quién sea presidente o qué grupo gane las próximas elecciones. La discusión tiene que ser. Yo tenía un tío, don Freddy. Mi tío Jacobo, el único tío que tenía, el único hermano de mi papá. Vivía en Nueva York. Entonces venía al país y siempre quería que yo me fuera con él. ¿Usted sabe por qué? ¿Y usted no quería? No, mi papá fue que no me dejó. Yo estaba dudoso. Pero yo era un niño. Pero él le decía a mi papá, Humberto, mi papá se llama igual que yo. Humberto, lo que ocurre es que usted no puede vivir en un país donde todo el día se hable de política. La gente tiene que hablar de trabajo también. No todo es política. También es trabajo. También es cómo vamos nosotros a desarrollar este país. Y por eso nosotros felicitamos al ministro administrativo de la presidencia por ese discurso que fue muy positivo en el día de hoy. Esto fue al mediodía. Terminó alrededor de las 2 de la tarde, suponemos. Nosotros vimos el discurso completo. Y entonces este fue el almuerzo de Ado Expo en el día de hoy aquí en la capital. Mire, doctor, aquí la gente está muy pendiente de lo que está ocurriendo hoy en el Palacio Nacional. Donde está reunido el Consejo Nacional de la Magistratura evaluando los apirantes a ocupar los cargos de la Salta Corte. Esas personas que ya fueron evaluadas en total 82. Entonces, habrá de comenzar hoy ese equipo a consensuar en torno a quienes serán los seleccionados. Es un trabajo arduo y con muchas presiones. Se ha filtrado que gente de diferentes corrientes políticas y hasta de los poderes fácticos del país han comenzado a filtrar nombres de gente que no se evaluó para que se tenga en cuenta. ¿Dégame alguno? Y eso es muy peligroso y ya la iglesia se salió con la suya para el caso de la Junta Central Electoral. El doctor Julio César Cataño Guzmán no fue evaluado en el Senado. Sin embargo, fue escogido presidente de la Junta Central Electoral. Ojalá que el Consejo Nacional de la Magistratura no se deje chantajear y presionar por ese tipo de cosas que son feas y que no deben volver a ocurrir. Mire, el Consejo Nacional de la Magistratura está construido sobre una base institucional que no se puede permitir un lujo como ese. ¿De qué hablo? Están representados los tres poderes públicos. El Poder Ejecutivo lo encabeza el Presidente de la República. El Poder Legislativo tiene cuatro miembros, que es lo más diverso que existe en el país. El Poder Legislativo tiene representación de todas las fuerzas políticas que lograron una cantidad de votos para sentar a una persona. Ahí, en la Cámara de Diputados, son el Senado. Y por lo tanto, hay cuatro miembros que son del Poder Legislativo, el primer poder del Estado. Y el Poder Judicial está representado por jueces, comenzando por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y por el Jefe del Ministerio Público. O sea, estamos hablando de un órgano constitucional demasiado serio para ponernos a todos durante tres días a mirar una serie de entrevistas, a chequear la forma en que se razonaba, a ver cómo se inquiría a los que se plantearon inscribir sus nombres, esos fueron inscritos por algunas organizaciones y ahora no es verdad que alguien puede salir con que van a pasar por abajo algún nombre que no fue evaluado, porque eso sería poco serio de parte del Consejo. Lo que creo es que ahí, primero, todos los que fueron evaluados son inobjetables, porque si hubieran sido objetables, tendrían que haber sido descartados sin llevarlos a sentarse en esa silla caliente, porque una silla muy caliente esa, donde se sentaban los aspirantes a jueces frente al Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo segundo es que, en términos generales, pues este Consejo, a mi juicio, debe resistir todo tipo de presión externa, porque ellos asumen dentro de sí mismos la representación del voto popular. Ninguno de los que está ahí sentados ha sido señalado. Todos han sido electos, excepto el Procurador General de la República. Después, todo el mundo ha sido escogido de una forma democrática, incluyendo los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que fueron evaluados también públicamente. Entonces, no, no puede salir un nombre, o no debe salir un nombre que no haya sido evaluado. Pero a nosotros es que no corresponde dar la voz de Alejo. Claro que sí. Porque esos son golpes bajos, y como ya han ocurrido, entonces uno tiene que alertarlo. Ahora que ha comenzado esa jornada final de escogencia de esa persona, alertamos sobre eso. Don Freddy, pero yo creo que a la velocidad que ha llevado el Consejo Nacional de la Magistratura, las entrevistas e inmediatamente esta evaluación, ¿eso será esta semana ya? Hoy apenas es miércoles. Es la parte más difícil, la que ha comenzado en el día de hoy, es la parte mucho más difícil, sí. O sea que tampoco hay la prisa, pero ya que eso se ha hecho con buen ritmo, ojalá que sea esta semana o la próxima, porque también el presidente tiene otra ocupación y eso le quita mucho tiempo. Para ya salir de eso. Exactamente. Sí, le ha quitado mucho tiempo. Tenemos que hacer la pausa, ver lo comercial, de regreso 360 grados. Comenzamos con las internacionales. Hay muchas cosas interesantes en el mundo. Y en Venezuela, de acuerdo al calendario previamente acordado por la Mesa de la Unidad Democrática, pues en el día de hoy, miércoles, dieron una rueda de prensa 29 organizaciones políticas para anunciar la formación de un gobierno en Venezuela de unidad nacional que inmediatamente renuncie o sea sustituido Nicolás Maduro en el poder. Estas 29 organizaciones se comprometieron, y estamos leyendo, a hacer unas primarias para elegir un candidato que no tiene, o sea firmará un acuerdo para no presentarse por segunda vez a una reelección un solo periodo y el partido hegemónico, el que consiga la mayor cantidad de votos, tampoco tendrá la posibilidad de tener todo el gobierno para sí, sino que buscarán los mejores hombres y mujeres de Venezuela para intentar sacarlo de la crisis. Ahí están dañando el planteamiento. Debieron quedarse en constituir un gobierno de unidad nacional y punto. ¿Por qué? Porque ya cuando se meten en la repartición de los cargos y en los recortes de periodo y poner limitaciones, ya ahí están contraviniendo la constitución bolivariana. Entonces, la Mesa de la Unidad Democrática, que dio un paso extraordinario con la asamblea plebiscitaria del domingo, y que tiene mañana programada una huelga general de 24 horas, debe ser cuidadosa en hacer planteamiento aéreo. Esos son patadas de ahogado. Te oye. Ellos plantean también una reedición del llamado acuerdo de punto fijo, aquel acuerdo por medio del cual adecos y demócratas cristianos, pues, se turnaban en el poder durante muchos años, y uno sustituía al otro después de cada elección. Y el otro a uno. Claro. Entonces, ellos plantean ahora una reedición de ese acuerdo. 29 organizaciones políticas apoyan a la Mesa de la Unidad Democrática. Se plantea también que hay elementos disidentes del chavismo que están apoyando este tipo de situación. Y hubo una respuesta en el día de hoy de parte del ministro de Defensa, Padrino López, donde habla de que van a enfrentar, no sé si por medio de las armas, las amenazas de boicot o sanciones de que habló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta misma semana. Es decir, que con la huelga general de mañana, pues, comienza ya la última etapa de esta crisis de Venezuela, donde definitivamente tendrá que buscarse una salida negociada para evitar un baño de sangre en ese país. Yo pienso, doctor, amable televidente, que lo de Venezuela ya está anunciado a partir de lo que ocurrió el domingo y la jornada de huelga general de actividad de mañana, que debe ser exitosa por lo que uno ha visto. O sea, la convocatoria que está haciendo la mesa de unidad democrática, la oposición en el Congreso, en el Parlamento, son obedecidas por la población. Entonces, yo pienso que la huelga de mañana podría ser un punto interesante para ese sector que se opone al gobierno de Nicolás Maduro. Si esa huelga se verifica 100%, como ellos pretenden, los días de Maduro están contados. Solamente como colofón ya, porque es el último minuto, en Chile se abolió lo que fue la prohibición absoluta del aborto, que fue aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet. Ahí fue que se aprobó esa abolición total. Entonces, al mantener tres causales, la misma de la República Dominicana, embarazo o efecto inviable, violación, y también que esté en peligro la vida de la madre, pues nosotros quedamos como país dentro de los más atrasados. Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras. Esos son los países donde se mantiene todavía una prohibición absoluta de lo que es la intervención de un médico en caso de un problema médico en un embarazo. Esos son los países, lo más atrasado del continente. Felicitar a Chile y decirle a nuestra gente que tiene que ver con el código donde está contenido eso articulado, que se den cuenta de lo que, cuál es la corriente que... Mundial, 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 es la corriente mundial. Vamos a ver si salimos de la clase media y aprobamos eso, o sea, de la edad media, digo yo, de la edad media. Doctor, muchas gracias. A usted, don Freddy. Un saludo a Leo Viedo. Sí, señor. Hombre, hombre fuerte de San Juan de la Maguana. Señora, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!